Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Bienvenidos a Enfoque Telecosta, un programa más por Canal Telecosta. También nos pueden sintonizar en www.canaltelecosta.com. Les saluda José Alfredo Vital. Hoy es el Día Internacional de la Rabia. Por eso hemos invitado muy especialmente a un médico veterinario, Fernando Garza. Él es director técnico del Laboratorio Medial de México y quien hoy ha venido a la ciudad de Cartagena. Bienvenido, doctor Fernando. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha pasado? Bien, todo bien. ¿Cómo encontró la ciudad heroica desde hoy llamada la ciudad de La Paz? Hermosa. No tenemos el gusto de conocer esta ciudad. La verdad es una ciudad muy hermosa. Y la verdad estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para poder celebrar el Día Mundial de la Rabia. De la Rabia. Bueno, nosotros en esta región del país conocemos la rabia porque nos hemos criado con animales, con perros, con gatos toda la vida. Pero díganle a los televidentes por qué se celebra este día y cuáles son las características. Bueno, se celebra hoy el Día Mundial de la Rabia debido a que es una enfermedad que todavía sigue generando muchas muertes a nivel mundial y que tenemos que estar unidos todas las organizaciones, los médicos veterinarios, los dueños de mascota para unir fuerzas para luchar contra esta enfermedad que es 100% prevenible. Así es, doctor Fernando. Nosotros nos hemos levantado siempre con mascotas. Y en esta región del país se conoce cuando un animal tiene rabia porque empieza a botar espuma por la boca. ¿Qué otra característica se puede saber de un animal que posee esta enfermedad llamada rabia y, como usted dice, que produce hasta la muerte? En realidad, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque tiene un periodo de latencia donde la persona que es mordida puede pasar hasta un año sin signos clínicos, dependiendo de dónde sea la mordida, la cantidad del virus que es inoculado en el sitio de la mordida, y puede pasar hasta un año para que se presenten los signos clínicos. En los humanos, los primeros signos clínicos que aparecen es dolor de cabeza, pérdida del apetito, desorientación. Posteriormente, pasan a una fase de convulsiones y muerte. En el caso de los perros, lo que ocurre también es una fase asintomática. Posteriormente, pasan a una fase donde tienen cambios de comportamiento los animales, buscan lugares donde se aíslan, posteriormente pasan a una fase de excitación o de agresión, donde tienen cambios de comportamiento, donde pueden, de ser perros tranquilos, a ser perros agresivos. Y, posteriormente, también pasan a una fase de convulsiones y muerte. Cuando aparecen los signos clínicos, tanto en las personas como en los perros, esta enfermedad es 100% fatal. Entonces, es por eso que es a veces muy difícil el diagnóstico de esta enfermedad, porque pueden estar un tiempo, digamos, largo sin presentar ninguna signología clínica. Ahora, doctor Fernando, ¿esta enfermedad se transmite de animal a animal? Se transmite de animal a animal. Es de animal a personas. Es una zoonosis. Puede ser transmitida también por murciélagos, animales silvestres, por perros y gatos. También puede transmitirse entre animales y entre los animales a las personas. Por eso es importante vacunar a los animales que usted tenga en la casa. Por favor, vacúnenlo desde los tres meses de edad. Ahí es donde empieza a entrar ya la invitación de Laboratorios Merial, quien quiere hacerles un llamado a ustedes a través de la televisión para que cuiden a los animales en caso de que ya hayan tenido la rabia, entonces acudan rápidamente a un médico. ¿Cuál es el procedimiento, doctor, si una persona es mordido por un animal con rabia? El procedimiento que se debe de seguir es acudir inmediatamente al centro de salud. También es importante lavar la herida durante 15 minutos con agua y jabón. Ese es el primer paso. Acudir con su médico. Y al animal que sospechamos que tiene la enfermedad, rabia, es cuarentenarlo, tenerlo en observación y posteriormente se aplican vacunas. A las personas se les aplican vacunas profilácticas y como tratamiento. Eso es muy importante. Finalmente, se puede tener el diagnóstico hasta que el perro muere, pero es importante que si se sospecha que el perro tiene rabia, sea vacunado, la persona sea vacunada. De medida profiláctica, como medida profiláctica. Una de las costumbres que tenemos aquí en la costa, sobre todo en esta región, es que cuando un perro muerde, enseguida lo sacrifican. ¿Se puede evitar esto entonces esperando si es verdaderamente rabia lo que tiene o no? Sí, se debe de esperar a tenerlo en cuarentena, tenerlo en observación para ver si se desarrolla toda la signología clínica. Cuando aparecen los primeros signos clínicos que comentábamos al principio, pues lo recomendable es sacrificar al animal para llegar a un diagnóstico más exacto. Pero previo a esto, la persona tiene que ya estar en un tratamiento profiláctico antes de que el perro sea sacrificado. La persona tiene que estar en un tratamiento profiláctico. En esta oportunidad, el laboratorio que usted representa, Merial, tiene unos medicamentos especiales, tiene de pronto algunas vacunas. Coméntele también a los televidentes cómo la puede conseguir, cómo la puede decirle a su médico de confianza que le aplique este medicamento. Ok, Merial tiene en Colombia 20 años apoyando a los médicos veterinarios con servicios de asesoramiento. Tenemos una gama muy amplia de vacunas contra la rabia. Tenemos vacunas, por ejemplo, para fauna silvestre, es una vacuna oral. Y sobre todo para perros y gatos tenemos una vacuna que se debe aplicar, como usted bien lo comentaba, a partir de los tres meses de edad y tener los refuerzos cada año, estarlos vacunando cada año para que los perros estén protegidos contra esta enfermedad y así evitar la transmisión a las personas. Casi 7 mil empleados tienen laboratorio Merial en todo el mundo, lo que da confianza para que inclusive defensores de animales también se apoyen en este laboratorio y en esta información a fin de que las mascotas tengan toda la seguridad para crearse como un ser vivo sin que esté dependiendo o haciéndole daño a otros animales o al mismo ser humano. Doctor, cuando una persona tiene sospecha de que su animal tiene rabia, también podría ser que no se le debe acercar a él con mucha confianza. Es mejor llamar a una ambulancia que hoy está de moda aquí en estas ciudades también, donde las fundaciones van y recueven los animales. ¿Qué le aconseja a usted? Sí, cuando se sospecha que el animal tiene la enfermedad, es recomendable tenerlo aislado, hablar con el médico veterinario que es corresponsable del manejo de este tipo de animales. El médico veterinario a su vez notificará a las organizaciones nacionales de salud para que lo tengan en observación y se puedan hacer los estudios correspondientes en las mascotas. Guardar la calma, ¿no? Guardar la calma es importante, no acercarse a un animal sospechoso. Podemos identificar por ciertos signos que platicamos hace un momento, donde el perrito tiende a retraerse, alejarse de las personas, se vuelve agresivo a veces sin ningún motivo, se vuelven más agresivos, tienden a salivar un poquito más, entonces esos pueden ser signos claros que el perro tiene la enfermedad, entonces tenemos que notificar al médico veterinario que a su vez el médico veterinario tomará las medidas correspondientes y hará las sugerencias correspondientes a los dueños de ese parrito. Como usted viene de México, lo voy a orientar qué pasa en Colombia. Somos un país muy diverso. Aquí en la costa es diferente a las demás regiones. Nosotros al principio, para que un animal sea violento, defienda la casa, se le da café con leche desde que está pequeñito. Esto supuestamente lo vuelve agresivo. Ustedes como veterinario, ¿qué alimentación recomienda al animal, no importa en qué sector de Colombia o en qué clima esté? Normalmente los perros deben de comer un alimento balanceado. En este caso, lo más recomendable son croquetas, porque como lo dice su nombre, es un alimento balanceado que le brinda los nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo para las mascotas. Eso es lo más recomendable, no darles comida casera. Es importante también tener cierto control sobre los animales, sacarlos con correa a la calle, levantar las heces de los perritos, que también son foco de otras enfermedades para los mismos perros y para las personas. Entonces, esto es como que las medidas más recomendables para tratar de evitar el contagio de esta enfermedad. Estamos hablando con el médico veterinario Fernando Alcantara, el gerente técnico de Laboratorios Merial en México. Gracias por estar visitándonos y también es importante que le comente a los televidentes algunas otras recomendaciones que usted tenga de parte del laboratorio, de parte de usted como médico, para el trato de animales, sobre todo mascotas como perros y gatos. Ok, lo más recomendable, antes que nada, es tener conciencia, generar una conciencia de que es un ser vivo, que tenemos que proporcionarle bienestar y salud. Y esto se traduce en llevarlo con el médico veterinario para que le hagan su medicina preventiva, aplicarle sus vacunas, sus desparasitaciones, sacarlos a la calle con correa, no tenerlos, esterilizar a las mascotas, porque esto también es una, evitamos sobrepoblación cuando los perros finalmente son arrojados a la calle y eso puede generar que los perros contraigan esta enfermedad, como otras muchas. También, pues, principalmente darles comida de buena calidad para que tengan una buena salud y esas serían como que básicamente las recomendaciones principales. ¿En qué se basaron, doctor Fernando, para constituir el día de hoy, 28 de septiembre, como día mundial contra la rabia? Hoy se celebra el fallecimiento del químico Luis Pasteur, quien fue quien creó la primera vacuna contra la rabia, y francés, químico francés, que fue el que creó la primera vacuna contra la rabia y sembró las medidas preventivas para evitar la transmisión de esta enfermedad mortal en perros y en humanos. Bueno, tengan en cuenta, no solamente hoy, sino siempre cuidar sus mascotas y recibir estos consejos técnicos que les ha dado el doctor Fernando Garza. Al regresar, seguiremos hablando de este laboratorio que se ha ocupado en el bienestar de usted primero que todo y también de su mascota. Se llama Laboratorios Merial, tiene sede aquí también en Colombia y existe hace muchos años en todo el mundo, lo que quiere decir que nos da mucha confianza. En breve estaremos con ustedes. Volvemos a Enfoque Telecosta, estamos hablando con el médico veterinario Fernando Garza, vino de México y nos está visitando en Cartagena. Doctor, es importante saber qué cifras manejan ustedes en cuanto a deceso, en cuanto a casos de muerte en el mundo y en Colombia si lo tiene. Sí, esta enfermedad ocupa el décimo lugar en muertes en personas. Se estima que alrededor de 60 mil personas mueren al año, es decir, una persona muere cada 10 minutos por esta enfermedad. Muy alto. Muy alto y desafortunadamente estos datos son trágicos cuando consideramos que esta enfermedad es 100% prevenible con la vacunación y medidas preventivas. Sobre todo la vacunación. Y escuchen bien ustedes que tienen perros y gatos, escuchen bien porque esto es interesante. A veces hay niños que son mordidos por estos animales y ellos esconden ese motivo para que no lo regañen, para que no le vayan a quitar la mascota, en fin. En niños, doctor, ¿cuáles son las consecuencias de una mordedura de un animal que tenga rabia o si de pronto el arañazo incide o no? Es correcto. Hablábamos de que cerca de 60 mil personas mueren al año por esta enfermedad y el 40% son menores de edad. ¿Por qué en niños? Porque tienen más contacto con perros y gatos. Normalmente los niños tienden a jugar con los perros, a molestar a los perros y pueden morderlos. Y la cuestión es que los llegan a morder en la cara o en la cabeza y la presentación de esta enfermedad se puede acelerar. También por el temor de ser regañados por los papás, no comentan que fueron mordidos o rasguñados por el temor de que les quiten a la mascota y pueden presentar en un periodo de tiempo, pueden presentar esta enfermedad. Entonces es importante educar a los niños, que los papás eduquen a los niños y también juega un papel importante el médico veterinario en la educación de los propietarios de las mascotas. Tanto los papás como los niños es importante que sepan de esta enfermedad y cómo podemos prevenirla, que es como lo comentábamos con la vacunación. ¿Qué conceptos tienen ustedes los veterinarios de los animalistas que le llamamos aquí en Cartagena o defensores de animales? Pues es una posición correcta. Obviamente tenemos que tener ciertos límites en cuanto al cuidado de las mascotas, pero creo que considero importante que este tipo de protección o esta gente que se preocupa mucho por los animales, pues también generen esta conciencia en los dueños de las mascotas, apoyen a los médicos veterinarios con pláticas en las escuelas sobre los cuidados de las mascotas y la prevención de enfermedades importantes como la rabia. Esto último que usted ha dicho es bastante interesante. Los colegios, los maestros, deben involucrarse también en la prevención de esta enfermedad llamada rabia. ¿Y cómo hacerlo? Hombre, recomendándoles que vacúen a los animales desde pequeños. Esa es la clave. Así como nosotros nos vacunan también desde que nacemos, desde el mismo día, también el animal necesita una protección. ¿Sí o no, doctor Fernando? Es correcto, es una enfermedad 100% prevenible mediante la vacunación. Entonces es indispensable que acudamos con el médico veterinario de forma regular para que lo revisen, para que hagan sus calendarios de vacunación. En este caso de la rabia es a los tres meses su primer vacuna. De manera anual, estarlos vacunando tanto a perros como a gatos. Él es el médico veterinario Fernando Garza, quien nos visita, repetimos, desde México. Muchas gracias por venir a Cartagena. Gracias por venir al canal Telecosta. Y ahí le quedan 30 segundos más para que se diga a los televidentes. Pues más que nada agradecerles la invitación aquí a esta bella ciudad, Cartagena. Y pues reiterar el compromiso que tiene Merial con la lucha contra esta enfermedad. Somos líderes en el mercado de vacunas contra la rabia. Son vacunas, son muy seguras. Aparte de esto, damos apoyo y soporte técnico a los médicos veterinarios. Damos seminarios en escuelas. Entonces es una enfermedad que podemos prevenir. Y es una enfermedad que genera daños a nivel global, gastos económicos, pero sobre todo las consecuencias de esta enfermedad que causa mucho sufrimiento en las mascotas y en las personas. Pues no me queda más que agradecerles la invitación a esta televisora y muchas gracias. Y muy bella ciudad. Siempre para servirles. Ayer vimos a su presidente aquí en Cartagena. Pues nos agradece mucho que México y Colombia estén enlazados en el vínculo de la paz. En breve regresaremos a Enfoque Telecosta porque vamos a dialogar con Magnolia. No se vayan, ya sabrán quién es. ¡Gracias! ¡Gracias!